Hola amigos, en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo afilar un cuchillo de chef. Este es un vídeo resumen para todas aquellas personas que se han incorporado recientemente al canal. El material básico que necesitamos para afilar es un soporte, una piedra y cuando terminemos una placa diamantada para mantener la piedra siempre plana. Para trabajar con la piedra es importante que la superficie esté siempre húmeda. Hay piedras que hay que tener sumergidas un rato antes y piedras que se pueden mojar sobre la marcha como esta. Para que vuestro soporte resbale menos podéis utilizar el truco de ponerle debajo un poco de papel mojado. Una vez que tenemos todo el material preparado podemos empezar a afilar. Para ello lo más importante es mantener bien el ángulo. Da igual a qué ángulo pasemos el cuchillo exactamente por la piedra, pero sí es importante que siempre sea el mismo ángulo, es decir, que no lo variemos. Para los que estéis empezando a aprender a afilar, un buen truco es pintar el filo del cuchillo con un rotulador permanente. Así sabréis en todo momento de qué parte estáis quitando metal de la hoja. Un truco para calcular un ángulo aproximado es poner la mitad de la yema del pulgar en el lomo del cuchillo. Apoyamos el borde del filo, apoyamos el dedo hasta que toca, lo quitamos y ahí aproximadamente serán entre 12 y 16 grados. Una vez que tenemos nuestros trucos para calcular más o menos el ángulo vamos a empezar a pasar el cuchillo. Tenemos dos formas de pasarlo, o dividir la hoja en sectores o pasar toda la hoja de una sola pasada. En esta primera parte lo voy a hacer por sectores. A medida que vamos pasando el cuchillo sobre la piedra, el rotulador va desapareciendo de la superficie de la hoja. A medida que vamos avanzando en la longitud de la hoja nos vamos acercando a la punta. Tenemos que adaptar esta superficie curva del final de la hoja a la superficie plana de la piedra. Para eso lo que hacemos es levantar en vertical el pomo del cuchillo. Continuamos pasando el cuchillo por la piedra hasta que sacamos rebaba por toda la longitud de la hoja. La rebaba es un pequeño hilito que notaréis en la parte contraria a la que estáis afilando cuando hayáis adelgazado el filo lo suficiente como para que la parte final se doble hacia el otro lado. Una vez que tenemos rebaba repetimos el proceso por el otro lado. Una vez que hemos terminado de afilar por el otro lado, comprobamos que tengamos rebaba en toda la superficie de la hoja y en este momento ya tenemos los dos lados afilados. Para que el cuchillo nos dé un corte limpio lo siguiente que tenemos que hacer es quitar esa rebaba. Lo que vamos a hacer con esto es forzar a que se rompa. Una vez que hemos terminado de afilar lo que tenemos que hacer es comprobar que el filo de nuestro cuchillo ha quedado bien terminado. Para ello utilizamos el test del papel. Como podéis ver, este cuchillo corta maravillosamente. Una vez que tenemos el cuchillo correctamente afilado con una piedra de grano bajo, podemos pasarlo por otras piedras para suavizar todavía más el filo. La forma de utilizarlas es exactamente la misma. Cuando hemos terminado por un lado, pasamos al contrario. Y de nuevo quitamos la rebaba. Y de nuevo volvemos a comprobar con el test del papel. Para conseguir una fineza todavía mayor, podemos seguir utilizando piedras de granos más finos. Este tipo de piedras es necesario limpiarlas con una piedra en aguda. Y de nuevo el mismo sistema que en las piedras previas. En las piedras de grano más fino podemos pasar todo el cuchillo haciendo un trazo continuo desde la base hasta la punta por encima de la piedra. Esto nos permitirá además limar los pequeños escaloncitos que hayan podido quedar entre los diferentes tramos que hemos ido afilando con las pasadas previas. Y una vez que hemos terminado de pasar el cuchillo por un lado, lo pasamos al siguiente. Con una piedra de grano tan fino no esperéis encontrar rebaba. Simplemente pasad el cuchillo por encima de la piedra el tiempo suficiente como para pulir la microsierra del filo. Esto es, asando durante un rato y cuando estéis satisfechos comprobadlo con el test del papel. Como aquí no sacamos rebaba, podéis hacer dos cosas. O bien simplemente hacer el gesto o bien hacer lo que se conoce como asentado sobre piedra. Cualquiera de las dos formas tiene como objetivo suavizar el filo. Bueno, y si todo ha salido correctamente, nuestro cuchillo debería pasar el test del papel así. Como veis, esto es algo relativamente fácil de hacer. Se puede hacer en casa y podéis conseguir unos resultados fabulosos como estos. Antes de terminar, no se nos puede olvidar aplanar las piedras. De esta forma nos aseguramos de que nuestras piedras estén siempre perfectamente planas y listas para volver a afilar. Bueno amigos, pues ya habéis visto que no tenéis excusa para no tener los cuchillos de casa en perfecto estado. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!